Bienvenidos a Workshop, Madera Constituyoso y Enrique. Estamos organizando el diseño de la madera. Es para mí un placer presentar al primer ponente, Julián Domínguez Huerta, Julián viene de CIC Arquitectos, y nos va a presentar una realización interesante con que, bueno, pues creo que no soy quizás el arquitecto más maravilloso utilizando madera, pero sí que soy un gran enamorado de la madera y sobre todo a partir de la utilización en una obra que ha sido dentro de la historia de CIC Arquitectos bastante entrañable, que es la que os vamos a contar, el Hotel Radisson Prado. Mirar, el Hotel Radisson Prado está ubicado en una zona muy estratégica de Madrid, que es en el Paseo del Prado, en frente del Museo del Prado, y era un edificio que se había comprado gran parte era de la familia Franco, de la hermana, y era un edificio que había quedado como muy obsoleto por todo y no había manera de reconvertirlo en nada. Se nos ocurrió el reconvertirlo en hotel y a partir de ahí, pues, el mayor reto del edificio no fue la rehabilitación, que como veréis ahora, pues, fue bastante aventura, sino realmente conseguir una licencia para hacer un hotel justo en esa esquina. Al final lo conseguimos y, bueno, pues, os vamos a contar en qué consistió la rehabilitación esta. Si yo le sé dar... Si no, le doy conmigo. Mirar, el edificio, como os decía, está en esta esquinita. Tenemos todo el Paseo del Prado, el Museo del Prado en frente, la plaza de platerías, y era un edificio que estaba bastante deteriorado, pero muy protegido, curiosamente. Tenía toda la cubierta, la primera crujía protegida. Tenía el patio que era, veréis, que no tiene gran interés también protegido. Tenía una escalera, que esa sí que podía tener un poco más de interés protegida. Y había que hacer un poco de filigrana con tanta protección, porque además también tenía protección de fachada, protección estructural... Bueno, era un edificio con una protección prácticamente integral. Vamos a ver... Os voy a presentar el refuerzo que hicimos de forjados, el refuerzo de entramados, la cubierta, etcétera. Cuando nosotros abordamos este proyecto, estábamos tan embebidos en lo que tenía que ser la optimización en sí, como hotel del proyecto, que no le habíamos prestado atención a lo que significaba la rehabilitación estructural del proyecto. El edificio estaba en muy mal estado. Tenía además un cedimiento continuado en la zona centro del patio y, sobre todo, tenía un hándicap para nosotros que enseguida nos hizo el ayuntamiento, además de la protección. Y es que teníamos que rehabilitar en madera. Cuando yo, que llevaba 25 años entonces o 23 años rehabilitando muchos edificios en el centro de Madrid, todos en acero, me dicen que tengo que rehabilitar en madera, dije, bueno, pero ¿y eso? Pero este señor se ha debido equivocar. Bueno, teníamos el proyecto bastante avanzado en acero. Y lo que sí os digo es que, gracias a que lo rehabilitamos en madera, además de que pudimos, ahora lo veréis, hacer sistemas mucho más ligeros y mucho más exitosos, salió mucho más barato de lo que teníamos previsto. Esta obra se hizo con un proyecto, con lo cual el control de costes que entonces era el de Salamanca de los que hicieron el proyecto era tremendo de cualquier cosa y, pues, fue una maravilla el poder ver que lo habíamos hecho finalmente por debajo de coste de lo que estaba previsto en acero, en un plazo incluso un poquito más rápido y, sobre todo, pues con unos sistemas mucho más ligeros que en acero. Mirar, por contaros de forma rápida, una de las protecciones era esto. Esta era lo que nos encontramos que estaba protegido porque pasaba con roajes, pero salvo las farolas no nos dejaban tocar prácticamente nada. Y bueno, pues al final estos puertones lo convertimos en esto, que es este de aquí. Le dimos, pues, una nueva imagen a lo que es el vestíbulo y lo convertimos en el vestíbulo del hotel, que es la parte de la derecha que tenéis. También teníamos protegidos los dos patios, o sea, perdón, el patio y la escalera. Bueno, el patio, como lo teníamos protegido, pues, lo mantuvimos, ahora veréis, pero lo que le creamos fue un corredor perimetralmente. No me voy a meter mucho en temas de diseño porque me quiero centrar más en los temas de madera. Este era el patio, el patio ese protegido por interés cultural y patrimonial y bueno, pues al final lo dejamos como veis a la derecha, pero la verdad es que tenía poco que proteger. Simplemente, lo que pasa muchas veces en los ayuntamientos, meten un edificio en catálogo, lo meten en el patio y no he ido a ver el patio para ver qué era una cosa. Esta era una escalera que sí que estaba protegida, nosotros la recuperamos, veis ahí la escalera recuperada, el mármol no la encontramos y bueno, pues lo que hicimos fue pegarlo. Había muchas baldosas del mármol roto y bueno, se nos ocurrió que ya que teníamos que dejar algo con la imagen del pasado, pues por qué no dejarlo un poco vintage. Cuando dije lo del vintage a los promotores, que era Montisa, una promotora con la que tengo una gran afinidad, dijo, ¿pero qué estás diciendo? Y luego la verdad es que quedó gracioso el ver todo el suelo de mármol como roto, pero reparado y quedaba bonito, quedaba como si hubiera sido casi intencionado. Y antes de meterme en la madera, lo único contaros pues los refuerzos que tuvimos que hacer para que el edificio no se cayera. Entonces hubo unos refuerzos con unos pozos bastante importantes, con unos micropilotajes que tuvieron que sujetar todo el patio mediante unos pórticos que luego nos sirvieron para ir excavando y sacar un sotano al edificio también. Este fue un tema muy divertido. Y ahora nos vamos a ir más a lo que era el tema de la madera. Mirar, esto se hizo, bueno, cuanto antes, aunque luego al final en lo que es el equipo que intervino comentamos quiénes fueron, pero como está aquí presente, pues cuanto antes citarle a Enrique Nuere, que fue la persona que más nos ayudó en todo el tema estructural de madera. En estructura de acero fue OTEP y en estructura de madera y todo lo que fue forjado, que fue casi todo, fue Enrique Nuere. y nos propusieron un sistema bastante interesante que era de maderas microlaminadas y maderas macrolaminadas. Y eso fue como hicimos todo. Lo que era gordo en macrolaminado y lo que era finito y teníamos que ir mucho más ajustado en microlaminado y es lo que vais a ver. El sistema microlaminado eran los tableros de kerto que lo que hacíamos era darle más inercia y refuerzo a la madera que estaba sobre todo en los cuartos de baño podridas por las zonas altas. Entonces, lo que hacíamos era como cuando reforzamos una doble T metiéndole un perfil por encima que es algo muy normal o por debajo dependiendo de donde le queramos ganar altura. Y así fuimos rehabilitando tanto por encima como por abajo. Es decir, donde veíamos que abajo a la derecha veis como reforzábamos tanto por arriba como por abajo. En el de arriba veis solo refuerzos por arriba y el sistema que ahora veréis más en fotos que lo tenéis aquí. En definitiva íbamos en cada tocho de madera o en cada vigueta íbamos colocando un tablero con un sistema de atornillado de tirafondos que tienen totalmente tabulado la distancia para que con los cálculos haga cuerpo ese eso no es un tablón parece un tablón de obra pero en verdad es una madera que está hecha por múltiples láminas desecadas prensadas o sea, es una madera laminada y le llamábamos micro laminada porque eran como un tablés milímetros frente a las vigas que utilizamos macro laminadas que eran tablones pues de 3-4 centímetros también prensados y puestos conjuntamente para dar mayor refuerzo. Bien, veis como íbamos haciendo lo que era todo el refuerzo hubo que reforzar prácticamente el edificio entero y luego tuvimos que hacer forjados nuevos también. la ventaja que tenía es que como reforzábamos viguetas que tenían los apoyos en buen estado pues no hacía falta ni siquiera nosotros tener que cajer en los muros mientras que a lo mejor con unos refuerzos metálicos hubiéramos tenido que apoyar realmente entonces bueno pues nos fue dando bastante ventaja constructiva bastante rapidez algunos se quedó casi totalmente tupido pero sobre eso luego íbamos veis aquí a esquina todo esto es una fachada en esquina que da sobre el paso del prado pero fijaros que poca intervención así como dura de ruptura que hubiéramos tenido que hacer de muros bueno pues no fue así solo tuvimos que hacer esas entrantes en los muros en los forjados nuevos ahí veis forjados nuevos que son los de las vigas estas son vigas que gracias a ir también con un sistema laminado podemos irnos a resistencias mucho mayores de lo que serían palos normales entonces bueno pues como todo a base de laminarlo consigues tener un control mucho más isotrópico y además mayores momentos de inercia aquí veis esos forjados por debajo como están penetrando con tableros osb sobre los tableros osb luego hacíamos lo que era el relleno para nivelar porque veis que eso es como un como un piano roto que cada tecla iba a una altura bueno pues rellenábamos con unos morteros aligerados ni siquiera eran morteros muchos de ellos lo que hacíamos era en seco colocábamos luego un polietileno reticulado un impacto dan para hacer el ruido de impacto y sobre eso colocábamos un auto nivelante y esa era toda la solución por debajo metíamos para temas de acústica lanas minerales y tableros unas veces pues con con un tratamiento fuego y otras veces sin él y otras veces además teníamos que hacer cuando pasábamos de lo que eran locales de actividad a habitaciones pues teníamos que meter un mayor aislamiento acústico pues se metió mayor aislamiento acústico con otros paneles y vamos a ver ahí ya estáis viendo algunas de las vigas y refuerzos de vigas que aquí veis que teníamos claro la ventaja de la madera frente a otros elementos es que te vas adaptando a los apoyos con mucha facilidad al final vas haciendo los encuentros casi a medida incluso en la propia obra el cortar es relativamente fácil o que intentábamos cortar lo menos posible pero fijaros como en la unión de esa viga perdonad que se me ha vuelto a ir como en la unión aquí en la unión de esta viga estoy aprovechando para bajar un elemento a modo de pie derecho que no es otra cosa que parte de los entramados que tenemos en los muros que ahora lo veremos como sabéis en estos edificios antiguos no trabajan por muros de carga y pilares ni por una cosa ni por otra trabajan por entramado entonces el entramado no es otra cosa que una estructura de trama que está macizada riostrada por el propio ladrillo entonces trabaja de una forma mixta eso nos permite este sistema de madera pues el hacer que las vigas y los entramados vayan conjuntos aquí estáis viendo pues más de esas soluciones soluciones mixtas en las que a un lado hacíamos refuerzo y al otro lado forjados nuevos refuerzos de las carreras ahí veis un refuerzo hecho de la carrera que además iba pues haciendo sus juegos geométricos perimetrales aquí a la izquierda veis la arlita con la que estábamos rellenando para nivelar luego colocábamos el impacto dan que es eso que veis gris oscuro que sale por los laterales que no es otra cosa que un material de ruido de impacto y luego el autonivelante que lo estáis viendo ya ahí abajo a la derecha entonces teníamos diferentes fases de ejecución los entramados aquí veis el tema del entramado como es pues eso como una trama una trama de madera que suele tener varias líneas de atado a mitad del vano tiene además de la viga o sea la carrera superior y la carrera inferior tiene esos entramados intermedios y como podíamos hacer cuerpo perfectamente en la parte de la derecha la zona de los entramados y los refuerzos estamos haciendo los refuerzos de los pies derechos del entramado también con kerto es decir con láminas finas que le ponemos lateralmente y al final esto es como las membranas de carbono un poco porque las membranas de carbono lo que hacen es darle más inercia lateral fruto de la compresión o sea de no permitirle expandir ¿no? aquí lo que le estamos haciendo es que le metíamos una madera por una otra madera por el otro y además de darle más gestión lo que hacíamos es que esas láminas que tienen muchísima más resistencia se atornillaban entre ellas y bueno pues permitían hacer como una entablilla como si hiciéramos un entablilla al pilar y por supuesto hacían cuerpo con las vigas de arriba de manera mucho más fácil cuando teníamos que desarrollar un ángulo pues también nos permitía utilizar estas maderas que ya venían estándares en unos pilares más o menos de un formato pues como si fueran aquí veis a la izquierda pilares de mucha más capacidad porque lo que hacíamos era hacer sistemas empresillados con esos pilares que sería eso claro que el empresillo es mucho más fácil lo que ha de decir vamos a ver necesito en una esquina darle más momento de inercia en esto pues en lugar de seguir macizando 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 y hacer un pilar gordísimo que hubiera sido costoso de subir a por las escaleras y además de la propia madera lo que hacíamos eran vigas de madera o sea pilares de madera separados y empresillados un sistema empresilla ahí lo veis en esa esquina claro todo esto para los que teníamos la experiencia de haberlo hecho en acero el hacerlo en madera es que era otro mundo era muchísimo más fácil entonces pues realmente ya he comentado muchas veces que desde que hicimos este edificio no hemos vuelto a rehabilitar en acero porque es que el coste es mucho mayor las posibilidades son mucho menores y bueno pues ha sido bastante atractivo y ya cuando llegamos a lo de las cerchas ni para qué o sea el tema de las posibilidades que nos permitían las nuevas cerchas teníamos que hacerlo en cercha porque había ahora veréis alguna imagen cerchas antiguas pero estas cerchas con estos sistemas de madera que además las llevábamos con ese rejizador ahí hasta que se quedaban luego ya montadas bueno estas eran las cubiertas planas que eran nuevas el cernario pero veis como eran las cerchas antiguas como mucho más profusas muchos más palos muchos más nervios y tal y las nuevas pues bueno nos permitían al final dejar estas habitaciones que son las suites que os veis ahí a la derecha en la que dejábamos con un tratamiento muy ligero que aumentaba un poco más su protección a resistencia a fuego pero vamos que casi ni hubiera hecho falta pues las podemos dejar vistas mientras que con un tema de acero al final tendríamos ahí unos elementos rugosos feos a los que les hemos tenido que dar tratamiento y no quedarían las suites así de vistosas bueno cuando nos decían bueno y hasta ¿cuánto puede aguantar un forjado de madera? pues la verdad es que conseguimos cargas Enrique nos calculó cargas de 2.000 kilos porque realmente la cubierta la convertimos en en el motor de un coche o sea cuando tú te subes a la cubierta el Radisson parece como cuando abres la tapa de un capó y ves todo compacto el turbo y aquí como le mido el aceite pues eso sí fue como se quedó ahí veis la cubierta del hotel que se quedó pues totalmente compacta y con unas sobrecargas importantes que con madera lo pudimos hacer sin ningún problema de hecho para que veáis la imagen del forjado que concretamente estaba sujetando la cubierta es esta de aquí de la derecha ese es el forjado que aguantaba todas las instalaciones o sea que es un tablerito y todas esas vigas de madera y bueno pues algunas imágenes ya de lo que era el final recuperamos el sótano ese que veis con micropilotajes son las dos fotos de la derecha pudimos hacer un sitio de masajes un spa con cromoterapia y todas estas cosas que se hacen en los hoteles o que se hacían durante una temporada en los hoteles ahora ya se hacen menos y los meeting rooms que son todas estas zonas de la izquierda que son pues para hacer pues eventos y historias ahora es mucho más rentable el restaurante que los meeting rooms y lo que nos han pedido es que se convierta todo en restaurante veis ahí hicimos hasta como veis ahí no no se ven estas fotos pero hubo tanto historia de madera dentro del edificio que toda la decoración que luego hicimos el suelo es una madera especial se trajeron unas figuras escultóricas de Galicia que se pusieron en las ventanas y tal es decir como que quedó muy grabado dentro de la cultura también de la propia gente de Radisson la cantidad de madera que habíamos metido veis ahí el mostrador es en madera natural también que es un mostrador donde están los vinos y aquí tenéis algunas fotos de lo que eran también las suites alguna pijadilla como el vidrio este policía que se para del cuarto de baño entonces desde el cuarto de baño ves la habitación pero de la habitación no ves el cuarto de baño eso permite que el cuarto de baño que se quede interior pues tenga la amplitud de poder parecer que está en un espacio enorme y a los de la habitación no estar viendo a la gente que está en el baño hay otras veces que lo que se pretende es al revés la el interés que podría tener ver a alguien duchándose pues en este caso en este caso los que nos pidieron los de Radisson fue lo contrario veis también la tematización que se hicieron de las habitaciones todos estos cabeceros a ver si logro que se vaya a la derecha ahí todos estos cabeceros son laminados de madera que se han estratificado con unas impresiones a la derecha tenemos los armarios que son las puertas y quedaron integradas dentro lo mismo y todo se hizo con fotografías de temas de Madrid porque la idea era tematizarlo con edificios históricos de Madrid los cuartos de baño la fachada un poco también pues tuvo un un tratamiento bastante interesante que era un objeto de con el almohadillado y todas estas cosas que hubo que hacer todas las todas las ventanas se hicieron de madera con una estanquidad fantástica una estanquidad acústica y térmica fantástica y en el lacado que quisiéramos claro ahí se ven asomar y bueno como os decía pues en la estructura las dos empresas con las que colaboramos fue OTEP concretamente con César Herrera y en madera con Enrique y todo el tema de instalaciones que fue complicado por lo apretado que era el hotel pues fue con Promec y Javier Alamburo y con esto pues nada daros las gracias por la atención gracias gracias aplausos aplausos gracias